bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo con su amigo Benny Capuyol y en esta ocasión vamos a hacer lo que vendría siendo la mazmorra más difícil en teoría de Wafoo por sus mecánicas que es la mazmorra de Eternos pero antes de ello vamos a explicar afuera cada mob actualmente grabe primero la mazmorra y luego los mobs así que vamos ahorita a enfocarnos en qué hace cada mob consecuentemente lo más importante que hay que saber de estos mobs es que tienen un estado que se llama quinta esencia que elevado pasando resistencias cuando mueren y curas en porcentaje de vida a ciertos aliados como pueden ver el primer momento que estamos viendo es el skin técnico el cual esto de puede desplazarse puede transportarse a los centros de las nubes de las nubes que se generan las nubes se generan creo que si el máximo 4 o 5 por por peleas dependiendo del número un go si hay sólo un mob sólo se genera una y como podemos observar al estar cerca de estas nubes el esquitérico convierte la nube normal de gas que te bajareces en una nube fumarola que en una nube nubosa que lo que hace es que la nube nubosa y te quita dos de alcance es un poco molesto para los otros porque pierden daños con eso aparte tenemos otra pequeña característica que tiene este este mob que es que si le pegas estando dentro de una nube con un ataque cuerpo a cuerpo lo que hace es cambiar de posición con la persona que le está haciendo el ataque y esquiva todo el daño que se lo vaya a hacer así que pues los de cuerpo a cuerpo tienen que tener mucho cuidado de no pegarle cuando estén en una nube en dentro de una zona de estas nubes por ejemplo si yo vengo acá y le pego acá van a ver que voy a cambiar de posición con él y él va a esquivar todos los daños también podemos la intensidad que como dije cuando se cuando se muere y se le transmite a otro más cercano y les da 10 de resistencia y va curando tres por ciento de su vida cuando comienza su turno en una nube así que tener mucho cuidado para que no comience su turno en las nubes por cierto si la vida es inferior del 35 por ciento el efecto se produce también en cuerpo a cuerpo genera una nube nubosa y de una nube nubosa la genera en una fumorola que es una nube negra que hace que instantáneamente voy a intentar que genere esta nube es también el 35 por ciento de su vida así que la eni debería pegarle mucho ahorita para que podamos ver esta nube en acción es una nube negra que es que yo instantáneo esto de y es muy 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 difícil poder hacerlo porque es el mapa como pueden ver tienen una extensa rango la nube el ser todo aquello es difícil si tú piensas el geyser directamente de dónde está saliendo el la nube es también te mueres instantáneamente así que hay que tener mucho cuidado a ver si logramos bajarle en 35 por ciento de su vida pero creo que no lo logré no lo logré así que vamos a bajar lo del 35 por ciento de su vida para que con eso ya está ya lo tenemos en menos de 35 por ciento de su vida y vamos a ver que esa nube va a generar que va a generar va a ser de que yo instantáneo y por consecuencia podría matar al okra a lo lograr feca vamos a ver qué pasa a ver si la que si la convierte teoría debería convertirla pues por lo visto no la convierte a ver voy a meterlo dentro de la nube para ver qué pasa creo que tiene que comenzar su turno dentro de la nube no ya estás ya está lejos de la nube pues no la convierte en teoría si está dentro de la nube debería convertirlo así que hay que tener mucho cuidado con eso la ya saben lo normal de las de definit es que los mobs no es no estén por debajo de cierta cantidad de vida porque generalmente hace nada acá hay un sulfurado solo perfecto con el sulfurado solo creo que va a ser más que suficiente esto de estos misterios personajes de daño vamos a ver que el sulfurado vamos a tomar unas cuantas potis de de cócteles de vida por cualquier cosa vamos a ver que el sulfurado también tiene la misma pasiva todo tiene la misma pasiva de la quita esencia pero ahora cuando los enemigos están demasiado cerca del estructurado se teletransporta una fumarola aislada la fumarola aislada sería ésta tengo que tener cuidado porque está enfrente de mí y puedo morir instantáneamente si voy hacia adelante y genera una nube corrosiva en una fumarola las fumarolas como ya vimos son al normal la ok no la fumarola es la que yo no de corrosiva menos 119 si tiene una carga estática aparte el enemigo tiene unos cuantos ataques bastante interesantes que te tiran truenos a distancia a mucha distancia y también esto de te llegan a mover mucho pero si no hay fumarolas en el tiempo en lo que vendría siendo él el campo pues por lo visto no se va a teletransportar y generó una hueco rocina una fumarola que esté cerca la nube corrosiva es depende de la carga estática es este enemigo que te mete cargas estáticas y lo que hacen es que estás en un poco más vulnerable a ciertos ciertos ataques vamos a ver unos cuantos ataques ahorita que tenga por ejemplo acá tenemos ok si lo pueden entonces la fumarola es esto entonces el transporte empieza a tirar rayos a todos empieza a meter cargas estáticas para todos y pues se llega a complicar bastantito si no tenemos cuidado con ellos entonces hay que matarlos rápidamente y la verdad son de los que un peor resistencia tienen y pueden morir muy muy rápido vamos a pasar turnos para que vean el resto de sus ataques es ataque que hace en área de peatosa vean tiene un daño brutal es el la el sulfurado hay que tener mucho cuidado tiene sus daños en área y pega mucha distancia lo más normal es matarlo rápidamente estando a una distancia prudente no bueno bueno ahora vamos a ir con el armánico acá hay un escéptico y un armánico quiero ver si hay un armánico solo o no podemos seguir con el escéptico y el armánico juntos pero para ello voy a tener que traer al resto del personaje porque los otros están muertos y seguramente van a morir rápidamente disculpen que ya estos dos últimos vídeos van a ser un poco más yo voy a ser raros porque esto de no conozco el 100% de los mobs y pues quería sacarles el vídeo ya lo antes posible para poder centrarme en algunas cosillas así que lo más seguro es que mueran directamente estos dos pero lo voy a revivir con el sobala así que no va a haber mucho problema bueno el armánico tiene lo mismo la quitesencia y aparte tiene nube toxina acá vamos a empezar a ver la toxina los amánicos amánicos generan toxina que es por cada chiste que utilicemos nos quita algo de vida realmente no es mucha la vida que te llega a quitar pero puede ser generado toxina infinitamente también estamos hablando de que el borde del mapa nos genera toxina de igual manera pero se llama asfixia de igual manera y nos va quitando a todos a ver los ataques que tiene este empuja y hay que tener mucho cuidado porque nos ponga tiene ataques a media distancia se teletransporta y va metiendo la asfixia cada uno quita paz tiene algunos ataques bastante bastante interesantes voy a tratar de hacer un poco de focus al esquistérico pero pues no va a valer de mucho porque se teletransporta recordemos y como podemos ver hay dos de las nubes gaseosas que son las de acá una pertenece al esquistérico y el otro pertenece al por cierto lo que hace el volátil es que genera una nube tóxica en una fumarola que son estas de aquí y en si no hay ningún aliado en cuerpo a cuerpo esquiva todos los ataques el transporte cerca del atacante entonces hay que tener mucho cuidado y siempre mantener a un personaje en cuerpo a cuerpo a este a este a este mob para que le podamos hacer daño si no se nos va a acercar y de igual manera podemos jugar con ello para que se nos acerque y le podamos y le podamos meter daño de todas maneras supongo que lo voy a mostrar para que puedan ver ya vimos los ataques que tiene de igual manera así que no es que llegue a faltar mucho se me olvidó de lo de la teletransportación estaba en una nube y le pegué en cuerpo a cuerpo así que se teletransporta recordémoslo y veamos si puedo llegar por cierto el cuerpo a cuerpo de él no me deja el cuerpo a cuerpo del amánico es cuerpo a cuerpo completo tienes que estar pegado a él para que te lo consideres si no estás pegado a él no te considera que estés en cuerpo a cuerpo así que hay que tener mucho cuidado igual con este este aspecto supongo que voy a curar igual si los mantenemos lejos de las nubes tóxicas no hay ningún problema porque no van a generar su propia su propio tipo de nube vamos a pegar para que vean cómo se teletransporta a donde estoy bueno cerca de donde estoy y pues bueno me viene perfecto porque con el fecalo como mantener a raya voy a intentar hacer que haga otra de sus pasivas que es cuando le queda un poco de vida a este personaje lo que hace es dividirse o se dobla lo que hace que se dobla es que crea una copia de él con la vida que tiene actualmente y es bastante bastante molesto pues que genere otro personaje aparte que tiene los mismos ataques va generando la asfixia y demás veamos lo que hace la asfixia que después de lanzar un hechizo te quita un poco de vida y ya que esto no es una función de paz ni de pegas utilizados por el hechizo pues no hay casi ningún problema de estar utilizando o espameando los hechizos porque no te llega a generar mucho acá como podemos ver te da carga estática y asfixia si te metes en él lo cual es un problema porque por ejemplo que yo ya no puedo atacar porque me quitaría vida y también nos metemos una carga estática que recordemos que el sulfurado nos hace un daño brutal si tenemos puesto lo de la carga estática así que hay que tener mucho cuidado con esto voy a mantenerme esto de pues curando nada más para que vean esto del resto de cositas no llego pero de todas maneras voy a mantenerlos curando para que vean el resto de acciones ahorita vamos a ver cómo se desdobla este enemigo aparte no sé si lo lograron haber tenido una trampa en mis pies de aire que si me muevo esto de me hace algo de daño tampoco es mucho el daño como pueden ver se desdobla y crea un clon de él y prácticamente pues ya son dos enemigos que hay que hacer y prácticamente son las mismas pasivas así que recordemos que hay que estar en contacto para poder hacerles daño si no no les hacemos nada de daño entonces vamos a continuar el transporte perfecto no está en cuerpo a cuerpo como pueden ver los pies del sobal tiene la trampa así que si muevo el sobal van a poder observar que me voy a hacer daño voy a pasar el turno solo para que vean lo del sobal me voy a pegar a él me muevo se activa la trampa y me hago daño pero pues ya está ponen otros de él en cuerpo a cuerpo le metemos unas pataditas y con eso debe terminar la pelea y listo y pues bueno gente aquí estamos la explicación de los mobs y ya vamos a pasar a la explicación de la mazmorra lamento que el orden de del grabado sea distinto al primero que haya explicado lo que vendría siendo los mobs y luego la mazmorra así que sin más gente pasemos a la mazmorra no gente no sé qué pasó no sé si se cortó la grabación o no queda pero pues ya estamos acá no pudimos observar muy bien los ataques de los enemigos pero pues no es algo que nos preocupe demasiado por esto por ahora creo que voy a intentar debilitar un poco al de aquí no creo que lo mate pero algo le voy a hacer lo de siempre estamos recibiendo mucho daño es normal bueno tanto daño no es normal vamos a intentar matar de una vez mobs en serio por lo menos y vamos haciendo la limpieza detalle importante tratar de no morirnos osea es que el daño que nos están metiendo ya es inhumano a ver si podemos matar estos de aquí son los más fáciles de matar siempre así que a ver si con el techo lo logramos deberíamos lograrlo bueno menos menos ya solo quedan 4 4 enemigos ya no puedo esperar porque lleguen los turnos de los curadores estoy muy 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 dañado demasiado la enemigo no va a haber mucho problema porque va a curar a locra va a curar a locra con el con este me voy a encargar de curar a locra bueno un crítico no más no está mal pero no es lo que busco la verdad si si que bueno que empiece a curar a los bah pensé que iba a ir por locra estoy pensando en curar directamente con con todo pero necesito curar igual a la aeneas ok como no los he hecho daño no puedo curar si está bien creo que me voy a quedar acá un poco cerca del boss porque no sé el daño que me está haciendo es demasiado grande ya es muy difícil va a ser muy difícil de soportar aunque ya limpia dos mobs es muy muy difícil de soportar así que voy a ir con proteger a la aenea no quiero que no puedo dejar que la mace y vamos a ver si hacemos algo para quitarle paz al dos no me gusta eso está yendo muy muy mal la pasada con el tiempo podríamos hacer algo pero es que uff ya empezó a crear esas sombras es que ve ese daño macho es muy grande a ver cuál sigue sigue ese de ahí aunque entre con un poco de asma de asma vuelte la que hacer esto porque si no hay no estaba el cuerpo a cuerpo joder qué malo eres puyol se me olvidó por completo el cuerpo a cuerpo pero por completo se me olvidó así aguanto un turno más al que sea si me paso por completo el cuerpo a cuerpo eh creo que si me da tiempo de matar al otro así que voy a ir por este de aquí que es el último a jugar aunque me sirve para matarlo de una vez hay que tener cuidado con esas madres que explotan estoy muy mal eh muy mal eh lo que está prácticamente frío necesito curarlo ya ok bien 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 vamos un poquito mejor ya solo nos quedan estos mobs que son no son exactamente los más problemáticos pero si son muy molestos una vez que hagamos la limpieza una vez que hagamos la limpieza ya todo va todo lo podemos solventar de una manera mucho más eficaz ya no hay prácticamente mucho daño que nos puedan hacer y si nos cuidamos de las zonas de muerte qué mejor ok ok ahora tenemos un problema y es cómo nos curamos no sé si debería quedarme mucho en y a la en sin duda ok no fue mucho porque teníamos el incurable no sé nada por ejemplo pero eso me tengo que curar tengo que buscar la manera de solventar la curación a ver así vamos a tratar de mantener a rayo un poco los vaya daño explota está bien eh creo que podemos ahora así aprovechar lo que no sé es si lo vaya a matar así que me voy a asegurar de matar tengo que asegurarme de matarlo y ver que tal sé que me estoy poniendo lleno de la miasma del asma o como se llame el estado pero ya estamos ya casi estamos matamos a este y podríamos alejar a los lo más que podamos para mantenerlos un poco de rayo y curarlos de todas maneras se va a acercar al siguiente turno ya solo queda derrotar a este a este mod y curarlos lo más importante queda voy a meter apoyo en el en el asma en el asfixia cada rato es asfixia ok ahí ya deberíamos estar ya que el boss no llega a quitar tanto con doble curador se puede solventar muy bien las cosas no hay mucho problema por el doble con el doble curador podemos hacer bastante bastantes destrozos podemos esto de mantenernos un poquito en en una vida adecuada para aguantar los embates del enemigo así que ya estamos vamos a aprovechar el doble curador como digo y lo vamos a curar con todo aunque hagamos un desperdicio de algunas cosas hay que estar seguros de que no vamos a morir voy a agarrar ponerlo por acá para las curas y y ahora si ya esta bueno como le hacemos daño al boss ya vimos que tiene ciertos ataques ya vimos que es difícil lo más importante y lo que no hice en esta zona de limpieza hay que tener mucho cuidado con esto de que el boss esto de mueve a o sea puede desplazar de buenas maneras pues para hacerle daño al boss hay que meterlo dentro del centro de una de estas nubes cosa que pues es un poco complicado si no tienes posicionadores decentes yo ahorita estoy simplemente poniéndome en posición solo para para curar la verdad lo que estoy buscando ahorita es curar más que nada re re asignar todo y luego ya poder colocar al enemigo de buena manera de todas maneras ahorita lo voy a hacer con él con el feca lo voy a lo voy a colocar en algún punto en el que ya estamos bastante bien todos en lo que curación respecta de hecho voy a curar en área aquí para que la n se pueda encargar de el resto si la n se encarga del del SRAM y ya estamos ya está ya está prácticamente todo preparado bueno ahorita tengo el pequeño problema que me estabilizó por lo tanto no me puedo desplazar así que lo que vamos a hacer es tratar de mantenerlo y bajarle el daño lo voy a meter a la nube si y vamos a ver ya las pasivas del boss adquirió 40 de resistencia de pasándose la la quinta de esencia que pues cuando matas se los van pasando de uno en otro aparte en fase 2 porque dice fase 2 bueno en su fase 2 tienen 1200 de dominio y si está en una nube hace inflige 30% menos de daño y se le quita dos pas y a los objetivos que tengan carga a los objetivos que tengan infligen 30% de daños adicionales a los objetivos que tengan carga estática ok ok hay que tener con conciencia con eso para que no nos pede con lo de la carga estática que es lo de la carga estática eres malvulnerable los enemigos debilitados que te ataquen se curan y pues es invulnerable ya dije como quitarle lo que vendría siendo la invulnerabilidad cosa que va a ser un tanto problemática por ahora pero intentaremos bueno como dije lo que quiero hacer es meterlo si o si en una de estas nubes para poder mantenerlo un poco a raya por así decirlo y ver que tal ok hay que tener cuidado con estas estas rocas que crea porque en su siguiente turno van a explotar y nos van a hacer un daño bastante considerable bueno lo voy a posicionar acá para que el ocra lo posicione donde dé creo que las rocas explotan en estrella pero como no tengo mucha confianza de eso me voy a alejar a mal de las rocas y hasta con el ocra lo voy a poder posicionar para empezar a hacerle daño ok ya que estamos contigo también le podemos hacer daño esta es la esto es lo fácil estas son las fases que son bastante bastante sencillas ya luego en la tercera fase vamos a tener muchos muchos problemas para para efectuar el posicionamiento sobre todo al enemigo voy a dejarlo ahí voy a aprovechar esto para continuar con las curaciones ya que estamos en el sobre luego nos cambiamos ya la máscara ok un poco de asfixia con la enemigo pasan mayores ya que están todos curados esto de ah ya lo considero en fase 2 ok no se porque empezó en fase 2 no se si es bujo o algo porque se supone que en fase 2 es cuando gana la deflexión la deflexión hace que todos los daños que se le vayan a hacer que los reenvía a un personaje que esté en contacto con él o esté bastante cerca de él por eso me parece extraño que dijera fase 2 pero ya vemos que si es verdad que está en fase 2 o sea que tenemos problemas y voy a ponerle esto al SRAM ya van a ver porque hay que preparar al SRAM siempre para la fase final ahora van a observar el porqué mete el daño de 6000 y luego empieza con el demo si no hay daño aquí creo que van a explotar estos no matan a nadie perfecto y aquí creo que el SRAM lo puede volver a lo puede volver a posicionar sin mucho problema se quita la nube y trato de mantenerme un poco alejada la N en esta ocasión ya tiene trabajo recuerda que si estamos lejos no va a no va a haber ningún problema en redireccionar los ataques así que podemos pegarles sin mucho problema hasta que vaya a pasar a la siguiente fase que es al cual no no veo el porcentaje de vida al cual pasa la siguiente fase lo que no quiero es que entre en la siguiente fase y mate al SRAM sería lo peor que pueda pasar así que si voy a poner un cunejo que empuje al SRAM porque realmente es lo peor que podría pasar ahorita que entre en la siguiente fase y termine matando al SRAM porque lo empuje recuerden que el boss puede atraer y puede repeler entonces ese es un problema muy grande ok le ponemos paso al SRAM y empezamos a poner armaduras lo mismo pasa con el SRAM no quiero que me lo mate si entra en tercera fase pero en tercera fase es cuando le quedan cerca de los 10.000 de vida así que no debe haber mucho problema me llevo la chingada creo otra nube de gas creo otra nube de gas hay que tratar entonces de ponerlo no se el porcentaje de vida esta estabilizado es en serio no pasa nada porque muy bien vamos a hacerlo de esta manera no 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 listo ya lo posicionamos de nuevo y vamos con la misma vamos a pegarle lo más fuerte que podamos en este turno y tratar de hacer que entre ya en fase 3 debería entrar en fase 3 con todo el daño que ya le estoy metiendo ya está en fase 3 va a empezar la fase 3 y aquí es donde hay que tener mucho mucho cuidado por las zonas de muerte que voy a ir creando así que voy a quedar cerca de él para que con este personaje voy a quedar cerca de él estoy estabilizado así que no hay mucho problema y lo que vamos a hacer es darle movimiento de felino al el fan que el el ran ya que va a ser nuestro posicionador tenemos que tener mucho cuidado de donde lo vamos a poner donde lo vamos a manejar y demás lo mismo es alejarse y ver tratar de intentar salvar a los personajes cosa muy importante ahora bostear al dama ya que va a ser el okra si le logro bajar los 15 mil que el restante es de vida rápidamente pues nos salvamos bastante bien si no le logro bajar los 15 mil vamos a tener un problema muy muy serio la idea es que se mantenga ahí donde está en este turno el problema es que como estoy estabilizado podría podría ser algo bastante tonto que sería sacrificar al al feca es que estoy estabilizado estoy estabilizado es algo muy tonto sacrificar al feca pero es que quiero limitar sus movimientos este turno voy a sacrificar al feca quiero eh evitar que se mueva ya está puesto en una en una de esas esferas así que ahí va va a crear la nube de gas tóxica negra en este turno no, no la creo what the fuck what no está en fase 3 y ahora ya no puedo mover al feca de ahí por lo tanto no le puedo hacer daño porque lo va a redireccionar al feca si es un problema pensé que se iba a quedar ahí estancado no sé por qué no se quedó ahí estancado y no generó la nube de gas negra bueno vamos a pasar turnos y preparar a los damagers es muy extraño la verdad pero bueno le estoy metiendo daño voy a intentar que cambie de fase no lo sé me voy a quedar acá a ver si ya entra en la fase del no 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 aléjate what eh no entiendo si se bugio de alguna manera esto o hicieron un cambio en el boss pero se supone que debe de crear una una nube de gas tóxico negro en la cual si la pisas te mueres antes así era no sé si hicieron algún cambio porque hubo actualización hubo un pequeño hubo un pequeño extra se hicieron unas cuantas modificaciones que yo tenga entendido pero no entiendo voy a ir con todo voy a ver si lo logro matar en este turno que por lo visto no porque tiene muchas resistencias ganadas eso va a ser un problema muy grande pero la idea es la misma en esencia va bastante bien el daño lleva 7000 es verdad que se va a curar ahora un poco por la pasiva que tiene impuesta pero no entiendo no entiendo de todas maneras ahorita lo voy a platicar con con gente de nivel alto que sepas que está mal y demás y ver que es lo que está pasando porque me parece bastante bastante extraño voy a quitarle muebles eso es seguro y ver que pasa estoy esperando la nube negra para ver como puede hacer de buena manera la magmo y no está haciendo la nube negra ok no hizo la nube negra lo cual me da una ventaja bastante buena para para pelear contra el y pues bueno siendo así ay dios mío no había visto que estaba ahí la nube negra aquí está la nube negra ya la creó pero no lo no jodas macho no la había visto bueno son tres mil si le puedo quitar tres mil aquí es raro no sé por qué no la generó antes ni si es cierto estoy bastante eh confundido no sé por qué no la generó antes ni nada o no sé por qué no la generó ahí se supone que la genera cuando está cerca de ah porque estando aquí ah ok pues la verdad ni idea cómo funcionó cómo funciona del todo pero pues así es como podríamos pasar de buena de buena manera lo que puedo decir y lo que puedo comentar de esta magmo es que eh la nube negra la genera en la nube tóxica más cercana que tiene por lo tanto si pasa en fase 3 donde está puesto y no lo mueves de ahí pues no se regenera la nube porque no está saliendo de ese de ese punto así que quitarle todos los mueves con un con un feca y estabilizarlo dentro de una zona en la que se le puede hacer daño parece una muy mala jugada porque vas a sacrificar al feca en teoría pero si te pones a pensar lo lo que pasó en la pelea fue que no hay nube mientras él esté dentro de eso hasta la tercera fase tú lo haces pasar a tercera fase y lo mantiene sin que se mueva ahí ya no genera una nube negra porque no hay nube cerca de él y se mantiene en esa posición luego va a ir generando nubes negras dependiendo de donde de la que esté más cercana de él en teoría eh yo tuve la suerte de que en el segundo turno no se acercó lo suficiente a ninguna y por lo tanto la nube negra se quedó esto de no la hizo en el siguiente turno lo cual me dio un turno gratis para hacerle daño posicionándolo con el SRAM y por último esto de pude eh darle ya con el último daño porque ya luego se acercó por donde estaba el SRAM y generó la nube negra que yo no vi ya cuando pasé por ahí con el SRAM pues el SRAM murió y ahí me di cuenta que tenía una nube negra cerca entonces está bastante bien lo más aconsejable que le puedo decir de esta más no es la mejor pasada intentaré eh hacer una pasada más limpia pero para seguir con la historia hoy voy a continuar con esto para seguir con la historia de Wasp voy a seguir así y para ver qué pasa ya al final y lo subiré pero de todas maneras intentaré darle una que otra pasada a esta más un poco más limpia un poco más eh explicativa vamos a decirlo de esta manera y la la resubiré ya de buena manera pero solo para continuar con eso vamos a ver qué es lo que pasa por cierto no no tenía mercenario activado no lo sé bueno después de haber derrotado ya a este enemigo se supone que tenemos que ir a hablar con otomai que es verter el vapor y llevárselo a otomai vamos a llevarle el vapor a otomai para ver qué sucede ya con la admisión final de Zinnit y ver qué es lo que sucede pues sí tres bien una de las más más fáciles y una bastante complicada que es eternos pero pues he conseguido los vapores perfecto con estos vapores te preparo te preparo esto en un momento ya verás que entrego los vapores y luego me dice que confecciona el vaporizador reversor con otomai pero con otomai bueno acá lo podemos hacer elaboramos el vapor una cinemática de cómo lo va a elaborar me imagino que lo mismo que hizo con el zornífero y vamos a ver qué tal aunque el video quede muy largo gente voy a ponerlo todo junto porque van a hacer la explicación de los mobs al principio como siempre y ya la última sala de la mano así que falta un ingrediente me estás trolleando o sea después de que me hiciste pelear contra los externos y todo perfecto muchas gracias otomai muchas gracias otomai muchas gracias otomai a jugar en la niña muy bien ya nos van a dar la miniatura de otomai y el vaporizador reverso tengo que encontrar el ingrediente que falta en los montones de nieve eterna los montones de nieve eterna deben de estar en la parte de arriba del cínic pero antes de ello quiero hacer algo que no hice que era checar si ya tengo la misión de los eternos si me dieron las fichas no mira no había agarrado la de pasar eternos vencer al cenagrón what the bitch cenagrón cenagrón no es como se llama el bol de eternos de todas maneras la tendré que volver a pasar no lo que quiero es saber donde esta la nieve eterna que si esta cerca de la masma asi que vamos por ella ok esta la nieve eterna conseguimos la nieve y llevarla en la nieve eterna a otomai vamos a llevarla a otomai que esta aqui es que realmente no te especifica al haber dos lugares en los cuales esta el el personaje de la zona no te especifica exactamente a que otomai se lo tienes que llevar asi que bueno podemos ver que es el otomai que se encuentra aqui abajo y vamos a ver que tal de hecho salio en la mano es mas factible venir aca y traerse los otomai que esta aca en vez de tomar el dragopao bueno conseguimos la nieve eterna bien acerca de que te explico para que ya te vas a acercarte de nuevo otra cinemática estas preparado estamos en un objeto escasisimo si hay nieve por todos lados yo sabia que mis investigaciones al respecto serian de utilidad si el poder de ogres es demasiado grande eso te permitirá no desencarnarte asi evitas volver a encarnar ok que esperabas una arma especial para acabar con el o algo ok ir al antro que lleva a ogres osea que aunque nos derrote vamos a intermanecer y por ultimo vamos a tener platino en ascension de cynic que es ya terminar todas las misiones del cynic que hay actualmente ya imagino que posteriormente mira ah estan peleando mira estan peleando contra el boss esto de a ver si lo puedo ver no me deja observar el combate no me deja observar el combate pero estan peleando contra una horda de monstruos creo que es el boss bueno vamos a ver la ultima cinemática me imagino que hay por ahora de ogres grunido golpear osea no cambia de nada de lo que ha estado haciendo como siempre ogres da igual y pues gente ya con esto tenemos lo ultimo que nos han salido de las misiones de de cynic ya con eso terminamos las misiones de cynic ya no tenemos mas misiones de cynic hasta que una nueva actualización como vimos en ganmaca creo que es que estos están trabajando ya la pelea con ogres que al parecer van a ser tipo raids completas de grupos de muchos personajes en teoría pero no se sabe todavía nada con seguridad podemos hablar con otomai ya nos dice prácticamente nada y pues bueno gente así que vamos a ir dejando este video espero que lo hayan disfrutado y sobre todo que se hayan entretenido un montón con esas misiones ya tenemos toda la historia de waku que hay existente y por consecuencia también tenemos lo que vendría siendo todo todo el contenido normal del juego faltaría contenido oculto o misiones aparte que podría hacerse hacer más morros de enéxtases elevados y demás cosa que yo no creo poder hacer pero pues en cuanto al contenido del juego y misiones y todo lo que conlleva esa nueva actualización creo que he mostrado lo máximo posible en un futuro si tengo el poder y mejoro mis personajes y demás esto de lo que voy a hacer es intentar estelas pero por ahora va a haber una pequeña sequía como les digo en el canal de waku de contenido de waku voy a intentar subir otro juego todavía estoy pensando en cual y vamos a estar subiendo por medio de series no se preocupen que si tengo el tiempo voy a subir todos los domingos e intentar hacer la ayuda a sus tutores como el domingo que pasó así que es muy importante que vayan a la nueva página de facebook y le den seguir para que estén enterados cuando se vaya a hacer algún directo de ayuda a suscriptores y poder pasar ciertas cosas actualmente ya de nuevo como pueden ver tengo abono tenía las sobrinas por allá guardadas y me aboné tengo unos 13-15 días aproximadamente para poder jugar con todos mis personajes y seguir creciendo voy a intentar elaborar los mejores sets para cada uno de mis personajes para intentarlo en el caso contrario pues ya intentar hacer algo más grande con otras personas tengo un par de suscriptores que son mucho mejores que yo jugando waku y por qué no hablar con ellos para ver si que esto de puedo ir con ellos alguna más para que veamos si éxasis en niveles elevados una pasada rápida no lo sé y poder traerlos al canal para que traiga contenido que le interese a la gente de nivel alto que curiosamente hay bastante gente de nivel alto que es suscriptor y espero que le guste el contenido ya sin más mientras hago las misiones de último con mi Annie me resta despedir el video como digo espero que no se enojen por la pequeña sequía que va a haber de contenido de waku puede seguir trayendo videos pero no van a ser de waku ni modos hasta que meta alguna nueva actualización o hasta que mejore a mis personajes mucho más y pues bueno gente recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales tanto twitter como facebook donde normalmente publicaré los links de los videos que voy subiendo al canal de youtube esas redes sociales las pueden encontrar aquí mismo debajo en la descripción de cada uno de los videos y recalco lo del facebook que allí ya vieron que les vamos a estar dando eh ok que les vamos a estar dando le vamos a estar dando mucho a lo que vendría siendo el facebook y bueno gente sin más eso es todo por este video espero que lo hayan disfrutado y sobre todo que se hayan entretenido y una pequeña manera de cómo pasar la mazmorra de eternos con mucha suerte de hecho adiós yo fui buena capullol y nos vemos adiós la mazmorra de eternos Gracias por ver el video